Sí, y ahora bailemosle ¡Qué rica! Hola Rubí Hola Galover ¿Cantamos? Sí, cantemos ¡Bueno entonces! Échale cinco al piano, peseta de un calón Y venga mi prendita pa'l medio del salón Bailemos esta porca, la rumba y el danzón Nomás se me arrepunte y verá que vaciló ¡Ay mamá! ¡Se aprieta este señor! ¡Ay señorita! ¡Ay mamá, qué repegada estoy! Perdóname la confianza Siento ya morirme de emoción Siento que no Échale cinco al piano y que sigue vacilado ¡Ay qué bonita! La una, la dos, a la una, la dos, a la una, la dos ¡Aleluya, aleluya! ¡Que cada quien agarre a la suya! Acérquese un poquito, no se haga para atrás Ni se haga tan ranchera y aprenda a vacilar Afloje la cintura con más velocidad No se haga tan ranchera y aprenda a vacilar Ay mamá, se aprieta este señor ¡Ay señorita, no abuse, no abuse! ¡Ay mamá, qué repegada estoy! ¡Me dicen el Pilsas! Siento ya morirme de emoción Ya salió, ya salió Echale cinco al piano y que sigue vacilado Para que baile todo el mundo Con mi orquesta, brava, show ¡Arriándole! ¡Ay mamá, se aprieta este señor! Los muchachos de la escuela me decían el gorila Y se me quedó, se me quedó ¡Ay mamá, qué repegada estoy! No exagere, no exagere Siento ya morirme de emoción ¿Verdad que le gustó? Muy lindo Nos vamos a casar, ¿verdad? Echale cinco al piano y que siga vacilado Y esto va para toda mi gente latina Y con mucho sabor ¡Anda! ¡Ay mamá, se aprieta este señor! Señorita, no se aleje, no se aleje ¡Ay mamá, qué repegada estoy! ¡Ay, recuerda que soy el Pilsas! Siento ya morirme de emoción Echale cinco al piano y que siga vacilado ¡Ay, ay, ay!